Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crean, que las mentiras se crean lo único que necesito Así que bueno, ya saben, novios y novia, a prepararse para que brinden al Chocomobil pues Felicitaciones a los compañeros Buenos días camaradas, mi nombre es Jesús Vázquez pertenece al Consejo del Poder Popular Guillermo Rivas, productor de cacao y bueno, aquí estamos recibiendo parte de nuestra lucha, pues los frutos de nuestra lucha que ha sido consecuente y esto es un poquito, como le dijo la compañera que me antecedió lo bueno, falta por llegar, falta muchísimo todavía y todo depende de la unión que tengamos nosotros, la organización el apoyo de nuestros consejos comunales no decir que el consejo comunal no sirve si el consejo comunal no sirve, es porque uno no sirve porque todos somos consejos comunales entonces tenemos que sacar ese chin y apoyar el proceso revolucionario y no solamente, como se dice, no todo es dinero uno participando y apoyando al camarada dándole una mano, eso también es muy valioso en la unión está la fuerza y poniendo por delante ese criterio de nuestro comandante Chávez tenemos que unirnos, unidos nunca seremos vencidos camaradas dejemos atrás el individualismo, la mezquindad, la miseria humana y avancemos porque el proceso de nosotros y apoyando a nuestro camarada de Lía estamos apoyando a nuestro comandante Chávez porque si votamos por Chávez y no votamos por Lía estamos traicionando a Chávez tenemos que estar claros en eso camaradas dejemos el egoísmo, la miseria humana tenemos que apartarla tenemos que ser un solo hombre una sola mujer para defender nuestra revolución porque si la revolución cae todos vamos a sufrir nadie se va a salvar ¿entendido? entonces espero que se lleven ese mensaje en el corazón y para adelante no se aflija falta muchísima gente que no ha recibido pero van a recibir cuente con eso para adelante comandante para adelante con Lía para adelante el poder popular y viva la revolución patria socialista viviremos y venceremos